chiquito me regreso aquí con un nuevo vídeo más para ganar el free fight latino así que chico pero todo muy bien porque chico ya empezó así chicos ya empezó la nueva temporada del pase de élite sí con la temporada 5 del pase de élite ya empezó así que chicos aquí tenemos ya lo que es el nuevo pase de élite como el que le va a traer el canal ya tenemos aquí el nuevo para de élite como pueden ver en pantalla chico que está bastante bueno chico muchas novedades de este pase de élite cuál es la ventaja chico de este pastel y te porque lo traje obviamente chico muchas personas se se traviaron porque recuérdense que el pase de élite del rey anterior no podían ponernos la ropa e individual este sí chico este superó lo que es la mejora del pase de reyes de pirata que está bastante bueno chico vamos a comprar chico en este pase de élite lo vamos a comprar el día de hoy para hacer para el vídeo para hacer muchas misiones para el canal que se ve bastante bien al principio se veía como raro pero en verdad se ve bastante bien se ve bastante bien combinar esta ropa con algunas ropa más mire esta chaqueta por detrás se ve bastante bien así que chico de verdad primeramente antes de comprar este pase de élite le doy gracias a esta ayuda a este regalo que hicieron otro compañero trauma que josé manuel y willy cepeda que fueron que me hicieron este regalo de 1060 diamante para poder comprar este pase de élite para el canal gracias a un saludo especial para ello para trauma y willy que es willy cepeda así que chico le quería decir que si este vídeo llega a los 100 like vamos a estar sorteando este nuevo pastel y siempre la está bastante bueno lo estaremos sorteando porque de verdad tiene muchísima cosa buena porque decir bien cómo se ve esta patineta de verdad está bastante bueno siempre a mí me gusta comprar los chicos por los tickets de diamante por los tickets de diamante y por la patineta que vienen bastante bueno así que chico ni más que decir vamos a comprar rápidamente este nuevo pase de élite recuerden ser el chico ha ido pase de élite lo que quieren adelantarse con 50 monedas pueden comprar de 1200 esto es no es necesario chico porque las misiones te trae el pack completo realmente lo que quieren adelantarse y comprar el 1200 se va a adelantar con 50 medallita más pero no es necesario lo que quieren comprar eso es para los ricos no para los pobres compramos realmente chicos vamos a comprar el paseo y estoy nervioso por comprar este pastel es que está bastante bueno vamos a comprarlos rápidamente y le damos a comprar chico el nuevo paso y ya lo tenemos así que chico antes también empezar con esas ráfagas voy a primero como que dice a reclamar estos premios ahorita mochila se ve bastante bien y la reclamamos vamos a ver permanente perfecto y esta etiqueta por ahí y ya chicos tenemos el pase de élite nuevo ya nos queda un poquito diamante vamos a ver en colecciones chicos lo que vamos a tener por aquí vamos a ver tenemos el avatar vamos a ponerlo este rápidamente como todo el mundo se pone la mochila vamos a equiparnos la que se ve bastante bien la mochila 1 y la mochila 2 perfecto bien 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 y vamos a equiparnos y como es equiparnos la mochila vamos a ver en caja y todavía aquí en caja no tenemos nada todavía ahí tenemos sólo para caída nuevo creo que están por ahí no tan desbloqueado todavía vamos a ver la misma patineta pues no hemos bloqueado nada chico todavía así que chico eso es lo que tenemos por el momento el nuevo pastel y vamos a empezar rápidamente con estas ráfagas 2.0 así que chicos de más que decir si eres nuevo bienvenido al canal suscríbete al canal y activa tu campanita para que no te pierda ningún vídeo como es así que chicos de más que decir empecemos así que chicos vamos a ver cómo no esta partidita en ráfaga 2.0 así que vamos a ver cómo está para seguir también siempre digo como le gustan por ahí vamos a verlo no vamos a caer en esta ocasión chicos vamos a caer en mi parte favorita que vi más aquí así que si quiere que te mando un saludito solamente y comentar en la caja de comentarios vamos a caer rápidamente por aquí por vi más aquí recuerda ese chico que a mí me gusta jugar realmente los dúo dúo solo en ráfaga pero se parece una persona alguien compañero un suscriptor yo grabo con esa persona recuérdense que estoy grabando en la mañana vamos a ver cayendo rápidamente chico por aquí hay hay tengo un ping el ping un poquito alto chico tengo el ping bastante alto pero vamos a ver si ganamos esa partidita o explicándole este nuevo pase de élite chico que está bastante bueno que es bueno que me gustó de esta pase de élite chico porque la ropa como le dije no podemos poner la ropa individual volver repito la ropa eso fue lo que le ganó al pase de rey al pase anterior le ganó la ok ya tenemos la grosa y un mediquín por aquí rápidamente vamos a ver qué más por aquí vamos a ver si no se me traba un poquito porque tengo el ping me está subiendo el ping bastante alto vamos a ver perfecto yo normalmente juego con mi ping en 100 pero aquí cuando ya sube casi a 200 se traba un poquito vamos a ver por aquí vamos a ver qué encontramos por aquí o que ya tenemos al eco me que ya se están matando chicos ya se están matando ahí en el faro y se me traba un poquito por el ague pero estoy bien vamos bien vamos bien vamos a ver si matamos este rápidamente y chico tengo también lo controles un poquito de programado porque lo controles e reinicie formatear el emulador vamos a ver perfecto muere 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 y porque es control estoy tengo que jugar chico porque destintar el juego y perdí mi configuración pero vamos a ver si matamos este muere muere porque ya lo tomamos perfecto vamos a llenarlos rápidamente por aquí vamos a ver si compañero viene vamos a ver y no llenamos por aquí vamos a ver perfecto perfecto vamos a rematarlo si no viene su compañero lo vamos a rematar pero vamos a poner un poquito más de bala perfecto y los rematamos lo vamos a rematar ahora mi mito ven acá pendejo y muere muere perfecto lo rematamos ya que vamos a la primera quinta esta ráfaga esperemos matar un poquito más solamente quedan ya 13 personitas vamos a ver si esas tres personitas que quedan vamos a ver viene otro al frente perfecto y ya matamos su compañero no obviamente no era su compañero si será su compañero si obviamente era su compañero porque viene acá tenemos uno al frente muere 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 perfecto y que chico es que tengo los controles vuelvo y repito los controles chico los reinicié y no sé mi configuración estoy configurando realmente nuevamente mi control y vamos a ver que tiene este jugador por aquí vamos a ver ok machete caco level 3 perfecto todo rápidamente y domediquí más perfecto ya lo cogimos seguimos avanzando chico en esta ráfaga ya vi uno entrando en esa casita vamos a ver si lo matamos vamos a ver si lo matamos vamos a ver hoy 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 vamos a ver vamos a ver chico ok tenemos a la m41 la voy a dejar un poquito más de smg la cogemos y seguimos avanzando chico en esta ráfaga 2.0 así que chico díganme en los comentarios que de verdad que les pareció este nuevo pase él y te vamos a matar está perfecto muere 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 y pero no muere muere lo tomamos perfecto vamos a rematar los rápidamente antes que se salga o se elimine porque esto es una ráfaga y salirse para ello le da lo mismo así que seguimos avanzando vamos a ver si vemos su compañero porque su compañero tienes que estar cerca seguimos avanzando chico en esta ráfaga como le dije 2.0 vamos a ver qué encontramos por aquí chico vamos a ver en esta partida ya llamo 4 que quedan prácticamente 7 ok un lanza papa hay que no sé chico cómo lo voy a hacer pero obviamente yo soy muy bueno con el lanza papa soy muy bueno en verdad que si soy bastante bueno pero no sé qué va a pasar partida porque tengo los controles bastante malo chico tengo que configurar mi control perdí mi configuración y no realmente no sé cómo que estoy jugando que estoy matando porque los controles lo tengo de programado vamos a ver seguimos avanzando ya la zona se está cerrando ya solamente quedan siete personitas vamos a ver cómo no van esta partida como digo por ahí con bastante le gusta y vamos a ver vamos a ver vamos a ver chico qué podemos hacer vamos a ver por aquí no hay nada perfecto seguimos avanzando por aquí creo que por aquí hay más vale no la voy a dejar y vamos a ver chico no hace falta que no hace falta hay una mira por cuatro chicos porque en verdad no tenemos mira por cuatro vamos a ver por aquí no vemos a nadie vamos a subir por aquí por la torre a ver si encontramos dos personitas no sé encontramos un dúo por aquí vamos a ver vamos 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 a ver vamos a ver vamos a seguir avanzando por aquí no hay nadie no vemos a nadie por aquí vamos a ver no nadie 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 vamos a ver vamos a ver hoy un pariente vamos a ver la zapapa vamos a ver si le vamos a darle de aquí vamos a darle de aquí vamos vamos a darle tiro vamos perfecto tengo los controles bastante malo chico tengo los controles ay me va a matar chico me va a matar hay que falle solo tiro con lanza papa chico me volví manco con lanza papa me volví manco esta vez bastante hoy que mira por cuatro perfecto chico ya sólo quedan cinco personas vamos a ver mira por cuatro más balas vamos a ver el cubre narga la escopeta si voy a coger la copeta en esta ocasión y vamos a ver qué más no me puedo quedar parado obviamente que estoy luchando como un novato pero vamos a ver chicos escucha un vehículo por ahí escucha alguien por ahí vamos a ver lo que me están disparando me está disparando por atrás donde está donde está ok ya lo vi ya lo vi ya lo vi no lo hay al frente vamos a darle vamos a darle un poquito de tiro por aquí arriba vamos a ver chico vamos a ver esto se pone extremo vamos a ver chico y le damos le damos rápidamente mujer amore vamos a medirle vamos a medir en la cabeza perfecto tumbado vamos a ver si el compañero viene por ahí un compañero muere 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 voy a matar me va a matar muere 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 perfecto perfecto ay 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 no puedo chico lo haya matado no llegamos rápidamente porque el vehículo viene por ahí viene el vehículo al frente chicos uy 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 ahí está se pone tenso sólo quedan dos personitas vamos a ver chicos si lo logramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver y lo matamos lo matamos vamos a matarlo Que están ahí, sé que están ahí chicos, atrás de la antena Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a ver si le damos la cabeza A uno de los que está ahí, vamos a ver, dale, dale Ay, pero como estoy fallando, pero es que De controles, que tengo con los controles Wow, 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 no, 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 no Chicos, tengo los controles totalmente malos Chicos, no puedo hacer nada Vamos a ver, vamos a ver, llevarnos rápidamente Y vamos a ver con la CG, vamos a tumbarle, vamos a ver Ay, se me encondió, se me encondió Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Con la ecopeta rápidamente, vamos a tumbarle uno Perfecto, muere, 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 muere Vamos a ver, me está cayendo atrás, viene por mí Viene por mí, viene por mí, viene por mí Lo llenamos, lo llenamos, pero no podemos Vamos a tumbarlo, perfecto, perfecto, muere, muere No le puedo dar, muere, pero qué Eso, 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 ya viene su compañero Viene su compañero por mí, vamos a darle, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, sí, 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 eso Partidita, chicos, de verdad Enrapagado, profesor Es que me puse nervioso, chicos, que tengo los controles Descomprogramados, chicos, no tengo los controles Nada bien, ya ustedes pueden ver, pero Nos llevamos 10 personitas, así que chicos Esto ha sido todo, hasta la próxima Chao, chao Chao, chao 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 Chao